En conferencia de prensa por parte del Partido Movimiento Ciudadano, la diputada Maríaela Luz Domínguez dio a conocer que el fin de semana se reconoció como subsistente la comisión operativa que encabeza el licenciado Elías Barajas, además de órganos de dirección y control escritos en el libro de registro de partidos políticos por parte del Instituto Federal Electoral. La resolución, la autoridad electoral ha determinado que quedan firmes las candidaturas de Movimiento Ciudadano, puesto que ha quedado validado nuestro proceso interno de selección y elección de candidatos y con esto se garantiza los derechos políticos electorales de los militantes pero sobre todo se brinda certeza jurídica a la militancia que con mucho esfuerzo y con mucho trabajo ha estado trabajando en los municipios y en los distritos para consolidar sus candidaturas y por supuesto para obtener el triunfo. Afirmó que hay dos instancias importantes, como que el Instituto Federal Electoral ha actuado con independencia y autonomía y que ha servido para resolver diferentes asuntos y que el modelo de participación de los partidos políticos en el Estado determina que se puede participar en las elecciones en Zacatecas por parte del Partido Movimiento Ciudadano. Sus dirigencias estatales y en segunda instancia que el único vínculo que puede existir entre el Instituto Electoral y los partidos políticos nacionales es precisamente las dirigencias estatales. Esto es una disposición que está plenamente establecida en la ley electoral pero que además esta fue la definición de los legisladores zacatecanos desde la reforma del 2006, en la reforma del 2009, ahora en la nueva ley electoral del 2012 y que esta definición de participación de los partidos políticos nacionales por conducta de sus dirigencias estatales en Zacatecas ha sido ratificado por el máximo órgano jurisdiccional, nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien ha resuelto que efectivamente los partidos políticos nacionales deben sujetarse estrictamente a las autoridades locales y a las leyes locales. Finalizó con la resolución que está a favor del Movimiento Ciudadano dando credibilidad y seguridad al Instituto Federal Electoral. Con imágenes de César Chacón para México Explorer, Alberto Núñez.